Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas fueron las primeras impresiones de Charles Leclerc luego de probar su nuevo monoplaza el coche SF23 Scudria Ferrari, como él dice aquí, el coche corre bien bueno, como sabemos el piloto Oriundo Montecarlo fue el primero en subirse al nuevo vehículo del equipo misilado Maranello y en compartir sus impresiones sobre el nuevo modelo SF23 luego de unas vueltas en el circuito Fiorano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudria Ferrari llevó a cabo un gran evento de presentación para su nuevo coche de esta nueva temporada 2023 como sabemos el equipo con cuartel central domiciliario Maranello ansiaba poder reencontrarse con sus fanáticos para este momento bastante especial y cargado de tanto simbolismo luego de dos años lo que no fue posible preceder de la manera que lo habituan a hacerlo con presentaciones siempre vistosas y en compañía de sus tifos y bueno, con esto al igual que el español Carlos Sainz Jr. el Monegasco Charles Leclerc ha querido empezar en este acto de presentación por hablar sobre su aproximación física y deportiva a un año en el que esperan la revancha contra el equipo Red Bull Racing y bueno mucha preparación para la nueva temporada con el nuevo coche en el simulador he pasado mucho tiempo en los tolomitas para entrenar, entrenar bastante duro, aquello es preciso y me encanta eso es lo que declara el corredor Monegasco quien se dejó ver practicando alpinismo aunque parte de este trabajo también se lo realizó desde la ciudad de Maranello o sea, donde está el cuartel central de Scudria Ferrari bueno, fue una buena presentación de dos semanas allí y luego de vuelta a Maranello con mucho trabajo simulador en el nuevo coche tuvimos un día en el coche de la temporada 2021 lo que fue para volver un poco, eso comenta el piloto del dorsal número 16 que luego de un año 2022 bastante insatisfactorio a pesar de terminar subcampeón tiene con ansia volver a darlo todo en este año 2023 y bueno, no puedo esperar no puedo esperar 2022 fue un gran paso adelante comparado con los dos difíciles años que fueron 2020-2021 pero acabamos segundo los dos campeonatos por lo que realmente miro adelante con este nuevo coche creo que hemos hecho un buen trabajo desarrollándolo y detectando las debilidades creo que será mejor que el del año pasado pero el objetivo es ganar claramente, el sentimiento es ganar es lo que me motivó a mí y todo el equipo por eso sostiene el mismísimo piloto Monegasco que como consecuencia de esta preparación y energías renovadas se vuelve a verse capaz de aspirar a lo más alto para esta nueva temporada de la Fórmula 1 y bueno, y esto afirma el oriundo de Monte Carlo estoy deseando montarme en el coche e intentar ganar este campeonato luego de eso, Charles Leclerc fue el primero en probar el nuevo Monoplaza SFB23 en vivo precisamente desde el trazado privado Fiorano o sea, el circuito privado de Scuderia Ferrari donde se organizó el acto de presentación a lo largo que Charles Leclerc ya transmitió por radio en un mensaje a su compañero Scuderia que el Monoplaza se siente bien aunque tan solo a la segunda vuelta el piloto del número 16 tuvo que volver a los pits y bajarse del vehículo pasando así a compartir sus impresiones con Marc Genet y su afición bueno, esto es lo que aseguraba Leclerc nada más abandonar el garage y unirse nuevamente a los presentadores me he sentido bien estos primeros kilómetros en este proyecto después de hacer muchos kilómetros en el simulador ha sido especial todo viene en manejabilidad aunque con dos vueltas es difícil entrar en detalles pero ya he dado mis impresiones a los ingenieros cuando estaba en el coche para dar las primeras sensaciones eso prosiguió el piloto oficial de Scuderia Ferrari indicando que todavía con tan solo indicando que todavía con tan solo dos vueltas ya hay un mínimo de feedback que poder poner en conocimiento del equipo italiano a la espera de comparar esta información también con la de su compañero equipo sea el español Carlos Senn Jr. y bueno, el coche corre bien, fluido así que todo ha ido realmente bien eso resumió el mismísimo Charles Leclerc para terminar en un evento de presentación bastante especial para Scuderia Ferrari también para los fanáticos italianos que pudo ver en pista la nueva propuesta del equipo misilado Maranello para esta nueva temporada 1023 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido